Amigos, a mi lado tengo a uno de nuestros próximos invitados y yo quisiera que Carlitos me explicara por qué su grupo se llama Albacá Roja. Sí, existe la albahaca blanca y la albahaca morada, pero la albahaca roja no existe, ¿no? En el raíz no vegetal. Y entonces nosotros quisimos jugar con esto de la albahaca roja, que además es un juego de palabras, ¿no? Porque lo dividimos alba, un guión K, y roja. O sea, el alba, pues todo eso de esa poesía, ¿no? Del nacimiento del sol y demás. Y albahaca roja, que bueno, es nuestra innovación. Bueno, amigo, ya usted sabe, el flamenco es un género que en la música cubana ha encontrado muchísimo terreno para crecer. Es por eso que hoy son varias las agrupaciones en este país que hacen este tipo de música. Pero aquí hoy, en Cuerda Viva la Casa, de lo novedoso estará Albacá Roja. ¡Gracias! 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 Amigos, tengo el enorme placer de tener a mi lado a los integrantes de Albacá Roja, quienes nos visitan por primera vez, por primera vez aquí en Cuerda Viva. Así que, bienvenidos. Muchísimas gracias. Un placer tenerlos aquí, esto es un colectivo muy risueño, muy desenfadado, usted verá. Gracias por invitarnos, de verdad que es un placer para nosotros poder compartir este espacio con ustedes. El placer es todo nuestro. Siempre es un momento especial cuando una agrupación nos visita por primera vez y la costumbre es que se presente. Aquí tengo a Carlito, su director, pero con tu permiso lo va a pedir Ismaray, su cantante, que nos presente a esta tropa cósmica que tenemos aquí. Sí, como no, Albacá Roja, está integrado por Eduardo, nuestro bajista en la percusión, el timba, así lo llamamos nosotros, Javier es su nombre. Por acá nuestro director, como tú bien decías, Carlos Ramos, en el violín, la chica linda de nosotros, la más pequeña, Rosabel, en la guitarra prima, Norberto, y guitarra acústica, el grandísimo Damián. Así es. Ustedes, amigos, yo quería preguntarles, ¿cómo ustedes se encuentran? ¿Cómo deciden formar esta agrupación? ¿Siempre les interesó mezclar con el flamenco? ¿Fue algo que surgió por el camino? Cuéntenme un poco la historia de Albacá Roja. Las cosas fueron surgiendo casi que por el camino, ¿no? Yo a veces digo que muchas veces que fue casi como un juego, ¿no? Un juego que se fue tomando en serio con el tiempo y que el grupo inicialmente surge de un grupo de amigos, ¿no? O sea, jóvenes con intereses en la creación musical, que coincidimos en la ciudad de Remedios de Villaclara. Caibarien también, por favor. Sí, Maray es de Caibarien. Saludo a Caibarien. Maray es de Caibarien, pero bueno, inicialmente tuvimos la idea de Remedios y a ella la trajimos, ¿no? De Caibarien para Remedios y de Remedios para La Habana. Estamos aquí ahora todos. Qué bien, chicos, todos entran en el grupo de ustedes para que me vayan para... Y a la mano para el Vedado, del Vedado con Miramano. De Remedios, inicialmente Eduardo, Norberto, Rosabel y yo. Se nos unen Maray es de Caibarien y luego cuando estamos en La Habana se nos unen Javier y Damián, que sí son de aquí, son del Vedado, a ellos les importa mucho que se diga eso, ¿no? Y que tengan todos los créditos. Vedado representando. Sí, y eso de hacer música flamenca y demás, pues también fue surgiendo en el camino, ¿no? Porque siempre nos interesó mucho la fusión, presentar un trabajo un poco diferente, que no se cultivara mucho en el país. O sea, una propuesta nueva y encontramos en el flamenco, fusionado con otros géneros musicales de la música de todo el continente, pues un camino que estamos siguiendo. Pues estos temas que han hecho esta tarde aquí con nosotros son una demostración del trabajo que vienen realizando. Esto forma parte de un disco que están preparando, un demo, alguna maqueta. Sí, estamos preparando un demo y estos son los primeros temas que, bueno, que tenemos listos para cuando podamos grabar en ese demo. Todos los temas que hacemos son de nuestra autoría. En este caso somos coautores, Eduardo y yo, o Norberto y yo, componemos las canciones que canta el Vaca Roja. Y estamos trabajando en esa línea, ¿no? Estamos esperando. Y los arreglos igual son entre todos, cuando ensayan, es una colectiva. Funcionamos entre todos en un colectivo. Todo el mundo aporta su granito de arena, pero hay un arreglista para cada tema y en este caso los arreglistas son Eduardo y Norberto. Aunque estamos abiertos, ¿no? Cada músico del grupo puede aportar sus ideas y siempre abogamos, ¿no? Por eso de tomar la buena idea para un mejor resultado final. Te decía esto de la demostración, porque casi siempre que uno va a un programa es solo una fracción, ¿no? De su creación, solo tiene tiempo para mostrar algunos de los temas. Pero me interesa saber, ¿el resto del disco va a transitar por estos caminos o piensan mezclar con diferentes otros géneros? Sí, transita por este camino. Tenemos, sí, por supuesto que fusionamos con otros géneros, por ejemplo. Incluso tenemos un tango fusionado con flamenco que aquí no es muy visto. Sí, también fusionamos reggae, música brasileña. Tenemos un tema árabe sobre el hindú con el flamenco. Así sucesivamente vamos fusionándolo todo. Me parece muy bien, sobre todo lo del tango. Por allá veo a Cheryl y Ferdecabel a un tango, que son los más grandes de la vida. Así que lo pueden llamar para que hagan algo ahí cuando tengan presentaciones en vivo. Bueno, ¿qué más están preparando además del disco? ¿Si los podemos ver en algún lugar? ¿Si tienen algún otro tipo de proyecto entre manos? ¿Qué están haciendo? Sí, de momento nosotros nos presentamos indistintamente en el Arredito, en el patio de los estudios EREM. Y en la Casona de Línea también hemos estado por ahí. Nos gustaría muchísimo. Nos gustaría compartiendo con Rolly Berrío en el Diablo Tumtum. Saludo para él. Sí, nos gustaría muchísimo tener un espacio habitual donde, o sea, una vez al mes al menos puedan ir a vernos ahí nuestro público. En Villaclara al menos tenemos tremendo público. Quisiéramos que aquí podamos confrir la misma suerte. Sí, por supuesto que saludamos a todos los que siguen nuestro trabajo. De Caivarín, señores, todos los seguidores, por favor. En lo que encuentran ese lugar y están así en distintas peñas, en distintos espacios, cuenten con nosotros. Nos envían la información a la cartelera y nosotros con gusto se la hacemos saber al público. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con nosotros. Y cuando tengan el disco más adelantado, pues aquí tienen las puertas abiertas de Cuerda Viva. Y nos veremos seguramente pronto, muy pronto. Les deseamos mucha suerte. Aquí todo el colectivo se han divertido mucho con ustedes y ustedes con ellos también. Amigos, esto es Cuerda Viva, un programa que está en la mejor de las cuerdas, un programa desenfadado y un programa que usted prefiere porque siempre le trae lo mejor y lo más fresco de la música cubana. Seguimos con música, esto es Cambio y Fuera.